hola amigos de motopasión viajera mi nombre es lucas gómez de la ciudad de manizales en colombia hoy los voy a llevar por la ruta de la energía así es la ruta de la energía que consiste en que vamos a recorrer tres plantas de la central hidroeléctrica del h que se encuentran entre chinchiná y palestina aunque la generación de energía por parte del h en la toma del agua se inicia en chinchiná en la bocatoma de montevideo nos centraremos en la ruta que inicia en la vereda la ínsula iremos hasta cuando se entrega el agua en el río cauca en la central de san francisco estamos en el puente la ínsula y la vereda tiene el mismo nombre la insula vamos a leer ayer ruta de paisaje cultural cafetero ruta de la energía sumérgete y da vida a tus sentidos al conectar con el proceso de la generación de la energía fluye durante esta experiencia al interactuar con la comunidad y sus diversos oficios recárgate de emoción al explorar la majestuosidad de nuestro territorio la ruta generación de energía está compuesta por tres centrales la ínsula la esmeralda y san francisco carretera de alto riesgo propiedad de la che pero por ahí bienvenidos planta la ínsula guarde las normas de seguridad desde 1960 la che ha ido comprando previos y los ha ido restaurando asimismo ha hecho plantaciones y ha anclado especies de animales en 6 mil 278 hectáreas a la central de la ínsula en palestina llega el agua que viene desde la boca toma de montevideo y camihuadua y del río san eugenio baja por turbinas sin necesidad de bombeo por grandes tubos a tres turbinas y produce energía a transformadores o elevadores de potencia en la estación de montevideo se capta el agua del río chinchina y se conduce al embalse de camihuadua y se garantiza que parte del caudal siga su curso para no alterar el ecosistema en este proceso el agua no recibe mezclas ni adiciones de nada mueve las turbinas y sigue su marcha hasta la boca toma la esmeralda son seis compuertas de captación y hacen una separación del agua y de otro material como basuras y piedras en este proceso al pasar por turbinas el agua gana oxígeno a través de canales y saltos escalonados disipan la energía de caída para que ingrese al embalse buenas tardes canal trapezo y tal morro azul canal abierto en concreto con 856 metros de longitud con una altura de 245 metros y un ancho de 940 metros en la parte superior y 286 en la parte inferior huele como café vea pues lo curioso la presión del agua hace que haga como una especie de canoa luego vuelva y suba aquí pasa bajo este puente hay unos paritos muy bonitos y vuelve y toma este rumbo por la mala ruta de la energía que especial esta ruta recomendadísima si fue en las mercedes tubería en concreto con 90 metros de longitud y un diámetro de 2.40 metros toda esta ruta de la energía se convierte en un corredor paisajístico formando así unas sensacionales vistas panorámicas este sistema de embalses de tubería tiene una longitud de 55 kilómetros desde la bocatoma de mate guadua hasta la estación de la esmeralda que es la estación más mayor o la más grande canal abierto esmeralda conducción de 13 kilómetros de recorrido iniciando en el sector conocido como el barco hasta la roja donde se ubica el rastrillal la idea es salir de la rutina te recomiendo esta ruta ruta de la energía en la vía que va para de chinchiná a marsella se desvía en la insula a mano derecha y todo el tiempo nos va a traer bordeando el canal aquí tenemos un árbol o un palo de cacao por aquí una toma desde por aquí albergue de aves y mamíferos bosque y embalse san francisco central esmeralda bienvenido planta la esmeralda guarde las normas de seguridad como para tirarse el tobogán bienvenido planta la esmeralda guarde las normas de seguridad bueno con la fuerza que baja esto ahí pueden ver con la fuerza que baja el agua impresionante y va a dar por allí donde ya les mostré con estas plantas de energía se ven beneficiados 40 municipios de caldas y rizaralda a excepción de pereira en todas las zonas aledañas al embals de san francisco las prohibiciones y algo especial que me encontré con estos códigos QR y lo que más especial iba a mostrar es esto es una escritura en braille si van a tirar nada se jodieron mis queridos amigos mira pues que buena forma de reciclar las botellas haciendo una canoa para este lago y por aquí tenemos las canoas de madera mucho 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 calor hay que tener en cuenta que si nosotros no cuidamos el agua eso va a hacer que se genere menos energía porque podríamos pensar que a más agua mientras más llueva y mientras más haya existencia de agua repito va a haber más energía pero no porque siempre se toma una cantidad de agua para generar la energía el resto de agua sigue su curso por tanto si hay poca agua se va a generar menos energía pero repito así se produzca más agua o el ciclo del agua sea mayor o haya más agua eso no va a decir que tengamos más energía siempre la energía va a ser la misma mientras que el agua no disminuya en la insula se generan 4.160 voltios en la esmeralda se generan 33.000 voltios finalmente el agua llega a la planta san francisco en medio de naturaleza y genera 135 megavatios por tanto el agua que llega al río cauca es mejorada en todo este proceso el agua no sufre negativamente al contrario se oxigena y se limpia de basuras el embalse se desembocada en el río cauca pero ahora pasa con mucho más cauda en el río cauca en el fondo espero les haya gustado este vídeo recibo todos sus comentarios adicionalmente recibo sugerencias de rutas si te gustó dale manita arriba adicionalmente te invito a que actives las notificaciones no solo le des a la campanita sino que a un lado dice todas que marques todas y que aún no te ha suscrito hemos capés y recuerda que viajar le agrega vida a la vida 75. o hacer este para nunca 76.se 79.se